Jugamos, ¿adivina quién? ¿Acaso eres calvo? ¿Tu pelo es corto? ¿Estás enojado? ¿Son tus ojos claros? Es cuestión de saber quién Cuando juegas el nuevo, ¿adivina quién? ¿Tienes el pelo gris? ¡No! Entre mejor sean tus preguntas, más cerca estarás de ganar ¡Oh! ¿Tú eres Kai? ¡Oh! Juegos Hasbro ¿Quién dijo que solo es un juego?